5, Batista, 6, Holguín, número 7, Castro, 8, Olartico Echea, 9, Espíndola, 10, Comiso, número 11, Hernández. El técnico, Armando Mareque. Por su parte, San Lorenzo. En el arco, Chilaver, 2, Marqui, 3, Moner, 4, Riquelme, 5, Junta, 6, Zacarías, 7, Tedini, 8, Silvisky, 9, Perazo, 10, Ortega Sánchez, número 11, Romano. El técnico, Héctor Veira. Es Ortega que se perfila, Ortega que le va a pegar, Ortega, 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 toca hacia adentro, va, 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 Perazo, va, Perazo que le puede pegar, Perazo que toca Ortega, que le pega, Arquero, que bien. En la jugada fue una pelota en profundidad que le tiró a Walter, cuando sale el marcador me la devuelvo al medio y, bueno, creo que no me pegué con la suficiente fuerza como para hacer algo, yo creo que Gollana tapó muy bien sobre la línea. Jugando al filo de la posición adelantada, la gente de Argentino, San Lorenzo manejando muy bien la pelota. Hablábamos de contraataque, este fue ataque y ataque pleno, llega tocando San Lorenzo. Ahí va, escapando bien otra vez como fundero, atención, este Dini pasó al medio, atención, llega también Ortega, llega Perazo, viene el centro, va Ortega, a ver, Atavilla. La verdad que fue una excelente jugada de Darío por la derecha, centro al primer palo, gano la delantera, creo que a Mayor o a Lorenzo y, bueno, por suerte le pude meter bien abajo, cosa que no llegue Gollana. Qué buena la maniobra de Civici realmente, porque él le va a ganar a Mayor y a Lorenzo, dos de los mejores defensores de Argentinos en el partido, adelantando la pelota, metiendo el centro. Y aquí aparece Tedini, casi inexplicablemente, solo para meter un cabezazo a un arquero que queda parado, congelado. Tendini, atención, Tendini libre Pedazo al medio de Ortega Pedazo que no va para pegar de la puerta Ortega que le va a pegar, no puede Atención, Ortega que le va a pegar Quiero Le quedó para pegar, le quedó No hubo mano Ni de Pedazo antes Ni el jugador de Argentino Sábado Y va la jugada ¿Qué pasa Basivicky? ¿Va otra vez como antes? Viene Basivicky, frena Llega, 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 llega Basivicky mete centro, Tedini que es asado Lo que pasó es que Cuando yo me voy a elevar para la cabecilla Me tocan, entonces yo no le puedo dar dirección a la pelota De todas formas, fue una jugada muy buena Y otra vez parece ser El video state de la primera jugada realmente Otra vez se va Basivicky Hacia el fondo, en este caso Lo deja a mayor Mete el centro porque Tedini Va a buscar al primer ángulo del área chica Mete el cabezazo y una pelota Que se fue muy cerquita La derecha sube Basivicky solo Allá, 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 allá Ahí va, ahí va Ahí va, Basivicky se va solo Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Basivicky que le pega al caro Ahí queda el rebote La tira para Romano Le pega, pedazo le pega Ahí va a pegar Romano mejor Lo perdió San Lorenzo Estaba servido Se la lleva Tedini Se escapa el 7 Va, tonta penosidad Ahí va Adentro, atención Atención Ortega del arquero Ortega que la tira por encima ¿A dónde salió esa pelota? 3 metros Fue una linda pelota que me pone Tedini en profundidad Y bueno, Engoyen salió del área Y lo que quise hacer Te va a sacar por arriba Tenía todo para hacer Pegarle bien por arriba Del cuerpo del arquero Cosa que intentó Seguir y tratar de evitar Que el arquero lo tome Y poder llegar hasta el fondo Con la pelota Pegarle por abajo Y al costado del arquero Pero tuvo el gol A su disposición San Lorenzo Y a su disposición San Lorenzo